muy buenas tt de cinta señorita solenca y bienvenidos de mi canal esta nueva quiero en warfield y si habéis leído bien el título un open box de dos mil créditos a ver si sale a ver si sale esa navaja mariposa y que bonita la balling stone madre mía por las skins no si salen a la baja ya me voy por posadís hecho en fin el caso voy a contestar antes un par de preguntas que sé que me habéis porque ya me habéis hecho varias veces y es en tanto mil créditos saben que ha pasado que ha pasado pues no simplemente es lo que algunos habéis comentado pero lo cual no se puede dar más detalles simplemente es que están desarrollando un sistema para los partners un sistema como de recompensa digamos para los partners y ya está o sea aún no está ni definido ni nada aún tienen que testearlo ver cómo hacerlo demás y entonces ya se avisará ya se explicará y todo lo demás y lo otro es en plan si se pueden sortear pues no no se puede sortear es lo primero que hice cuando nos avisaron de esta esta de esta noticia fue tan what y ya fue a abrir privado con el responsable en este caso la responsable que le oye puedo sortear estos créditos porque a mí me importan un carajo y me dijo no 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 sólo puedes usar tuyo pues vale pues tendré que usarlos para vídeos abriendo cajas porque si no por otra utilidad no me veo así que bueno es una pregunta que muchas veces no habéis hecho y se pueden sortear créditos no se pueden sortear créditos porque no hay un sistema implementado en un juego para ellos simple y llanamente por eso no hay ningún sistema seguro como tal para hacer esta clase de sortios y bueno ya con esto nos vamos ya al grano a por a por la navajita a por la navajita a aquí aquí a 39 la caja más cachis a ver si sale dorada te imaginas bueno sinceramente la dorada o la otra me da un poco igual más que nada porque ésta costará un ojo la cara repararla pero bueno es lo que hay a ver a ver si sale a ver vamos a probar suerte imagínate que sea la primera o sea ole ole tú vaya vídeo más corto te imaginas estaría buenísimo pero sale y no 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 un cuchillo de mierda un cuchillo un cuchillo multiuso pero para qué quiero el cuchillo multiuso usted no yo quiero el navajote vaya corallo pues salió salió ahí por tres horas por dos de fin venga sácame la la buena la buena tete la buena no este cuchillo feo ahí le doy dos que ha salido ahí viento experiencia eso puede ser bueno pues el bueno no puede ser bueno tres días tres horas no 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 te 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 díme la permanente por favor vamos a ver vamos a ver tres horas me casi si yo estaría mucha mina mucha experiencia pero yo quiero el navajote permanente nada tú que se niega las 500 de experiencia pero no da las mil dorada 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 tres horas macacchis bueno a ver a la capacidad de que salga es muy muy increíblemente baja pero bueno es cosa de ir probando y mira si sale pues sale es dorada esta tú tú tienes esta que sí aquí dentro estás tú hay un pokémon quiero salir quiero salir quiero salir pues no salió de una hora vaya vaya carajos esta si esta es dorada tú me la das verdad me la da tío 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 ni siquiera motivos no me la dan permanente no están por días tío oh my god oh my god venga por una hora dámela bien hombre a ver saldrá no saldrá tres horas tres horas tres horas tres horas de nada ni a la da mierda tiramos a cinco cajas a lo bruto raca venga bomba nada nada quiero hay algo burdo ya eso ya te hacen los cajas por la ventana rascada un día un día un día vaya vaya Vamos a ver A ver si suelta me sales Por una hora Por una miserable hora, hombre Una hora que voy a hacer Y cortarme las uñas, tío O sea, no, ¿cómo estás contando? Vamos a ver Ya van mil crediticos metidos ahí, eh Venga, dorada La dorada La sale ¡Mil quinientos! Me cago en la... En la concha, la lora Sobrepelotudo Sobrepelotudo, ¿qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué es? Ya sabe, mil 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 No, tío Bueno Vamos a probar, eh Rasca Nada, nada, nada Mira, cuando sale mil de experiencias Suele ser que está ahí, ahí, ahí Rosando el salida Para asomar la cabecita Pero bueno Doscientos de experiencia Nada Al menos que a mí me funciona eso No Ay, ay, la cajita dorada ¿A que sí? ¿Me está vacilando? O sea, me está... Mira, ¿sabes qué digo? Me tiro Ahora, adiós No, venga, vale Vuelvo, vuelvo, vuelvo Porque si no A ver Venga, tío Eres dorado Eres dorado Tiene que darlo Vamos a ir Vamos a apilarlas tranquilamente doradas ¿A que sí? Machacándola la caja En plan Ahora que es para el motor Pues te fastías Y vuelves a dar el motor Y ahora Me la das permanente ¿A que sí? ¡Sí! Ahí está Ahí está Por fin Permanente Cágate Cágate La concha la lora En serio Realmente ya no quería que me cayese Pero bueno Mucho menos Joder Pues con unos 1500 ha caído Interesante Interesante Y con la primera caja Y ahí abriendo 4 más Madre mía Vaya telita Pues bueno, chicos Aquí está Aquí está la navajota El navajote El llamarle como queráis Vamos a verlo A verlo Aunque para ello Si acaso ya estaría un vídeo Ahí probando Haciendo el animal Con el bicho Espera 4 días Ahí está Tío Tengo que dar Cosa Aquí está Madre mía Ahí yo Madre mía Vaya Vaya Joder Tío Pero si tarda tanto Ya Ya Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo bien Disculpadme, chicos Guantes De melee Guantes de melee Así A ver Asoma Ahí, perdón Ahí Ahí Las 5 vueltas 8 más Y ahí está Fua Fua Taca Bien Taca Bueno, la animación no está mal Uff Va todo de pro, ¿no? Con la navaja y ya Fua Fua Lo que flipo es Te hace tu religión Ah, vale Puedes acortar la animación Pues si no puedes cortar la animación Eh, no me hace animación ahora Me vacila Ahí, ahí Ocha Sí, la puedes cortar Puedes cortar bien Aunque hoy está un poco sucia ¿No? ¿No veis la hoja un poco Un poco más rana? Con la respuesta de sacarla Podría estar más limpia, ¿no? Además os pudierais acercar a la cámara Como con la B A ver Aquí sea un poco más aluz Ahí, ahí Sí, sí, la B un poco Un poco más raneta Pero bueno Da igual Ya tenemos que verla en acción En alguna parte En un gameplay que os traiga Con la navajita Ahí, a lo bruto Why not Shoo, shoo Y pa Y nada Hasta aquí este Abriendo cajas Boxes Crate boxes Para la navajita Flipa que ha salido Que bonita ella A ver cómo funciona Luego de verdad Si realmente vale la pena o no Y bueno chicos Pues espero que os haya gustado Que os haya encantado Si os molan estos vídeos De autoinboxes Pues ponedme en los comentarios A ver, a ver qué tal Qué tal funciona el bicho Estrela de curiosidad Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Bueno mira Por si acaso ya ha agradado Vamos a probar ahí Si cae ¿Te imaginas que cae Con una sola queja la katana? Te cagas, eh Yo me cagaría Por un fucking day Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía